Bueno, casi 40% amigos, Shiba Inu ha estado subiendo en los últimos 7 días. Eso es un aumento bien bueno. Empezamos. Bueno, así es amigos, estamos viendo ahorita aquí el market, pues estamos viendo ahorita que el market global ahorita ha estado en verde con 0.62% y vemos también que tiene el precio de 9 o 955.1 billones de dólares, que ahí la lleva para alcanzar ese trillón de dólares. Estamos viendo ahorita que Bitcoin pues ha estado también arriba con 0.31% en los últimos 7 días, ha subido un 4% que se encuentra con el precio de 21 mil dólares. Vemos que Ethereum también, que tiene ahorita también el precio, vemos ahorita también que el 9%, 9.7% ha estado subiendo en los últimos 7 días y en las últimas 24 horas pues 1.64%. Pero Shiba Inu amigos, como todo el mundo estamos deteniendo esta moneda, ha estado subiendo en los últimos 7 días, no contando en las últimas 24 horas porque ahorita en las últimas 24 horas pues tenemos una, estamos en rojo con 1.25% pero todavía se mantiene el precio entre los 4 ceros con 11, pero en los últimos 7 días ha estado subiendo un 39%, casi un 40, llegó al 40% pero ahorita ha bajado también un poquito más, pero así se encuentra ahorita la moneda. Ya viendo ahorita el precio pues tenemos ahorita que tenemos el precio de 4 ceros con 11.47 con menos 1.25%. ¿Cuánto de ustedes todavía siguen deteniendo la moneda? Yo ahorita pues ya me estoy olvidando de la moneda, no quiere decir que me estoy olvidando completamente de la moneda, no. O sea, quiero decir que ahí la voy a dejar ya que crezca poco a poquito, cuando yo pueda voy a estar solamente incrementando mi posición. Si llegamos a subir para este fin de año a pasar las máximas, sería estupendo. Si no, nos esperamos para el próximo año con todo lo que viene ahorita de Shiba Inu, amigos. Shibarium vienen muchísimas cosas también cuando se lance, así que vamos a estar viendo también un incremento también de precio y más de holders. Así que se siguen quemando monedas, también Ice My Holders y también más personas están invirtiendo en la moneda. Especialmente también las ballenas. Las ballenas están invirtiendo millones de dólares para tratar de agarrar billones de moneda. Muchos de ustedes pues están diciéndose, no, ya no sirve para nada, ya nunca va a subir, etcétera, etcétera. Bueno, si tú no crees en la moneda, pues entonces vende la que tienes. Ya no estés en este barco montado, sino vende lo que tú tienes y te olvidas de Shiba Inu, la persona que estamos deteniendo a largo plazo. Estamos deteniendo a largo plazo, quiere decir, con un par de años. Estamos viendo aquí los últimos siete días, pues estamos viendo aquí que ha estado subido. Mira, desde que estábamos aquí en la hace ya más de siete días. Estamos viendo con una baja más o menos por aquí de 5, 8, 5, 0,7, 5, 0,8 que estábamos en esa baja. Ya estamos subiendo un porcentaje, así que se mantiene todavía hacia arriba la moneda. Aunque veamos ahorita un poco en rojo, pero ya pasamos esa baja que tuvimos entre los 5, 0,7 y 8 en adelante. Si tú aprovechaste de acumular más monedas en ese tiempo, amigos, qué bueno, qué bueno. Así que hay que seguir acumulando más monedas si eso es lo que ustedes quieren hacer. Hoy día, si estás invirtiendo o quieres acumular más monedas, por ejemplo, vamos a ver ahorita cuánto sería una pequeña inversión. Ahorita tenemos ahorita este precio, pues vamos a ver ahorita cuánto serían ya hoy día. 150 dólares que tú pusieras más a la moneda, pues ya te daría más o menos la cantidad de 13 millones de monedas que todavía son bien buenos a este precio que tenemos ahorita mismo. Mientras más monedas tengas acumulada, más será el valor cuando los precios estén subiendo. Y cuando llegue otra vez esas máximas o rompamos un 0, también vas a estar haciendo más ganancia. O sea, el valor va a ser más de lo que tú invertiste al principio. Eso es si tú detienes todavía a largo plazo. Ya que muchos de ustedes pues tuvieron inconforme que vendieron porque estaban de pérdida. Si ustedes compraron a una máxima de cuatro ceros con ocho, ustedes compraron una máxima de cuatro ceros con ocho cuando estaba hacia arriba, pues lógicamente es menos lo que ustedes invirtieron. Si ustedes invirtieron miles de dólares en ese tiempo, pues claro que sí están viendo menos miles de dólares porque agarraron a un tiempo alto. Así amigos, que es por eso que es recomendable adquirir las monedas cuando esté abajo, cuando esté en rojo, no cuando esté subiendo. Y solamente hay que dejarla subir. Sea lo que sea, amigos, estamos aquí deteniendo la moneda para largo plazo y un casi 40% que ha estado subiendo en los últimos siete días. Eso significa muchísimo.